Música Pensaba decidirme Volver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mario jeans te despeden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar y mis credencias de fieles No tuvimos amor y deber de ver Tu corazón Pero son convencionales Y en mirar y que no somos iguales No se niegan en lugares instantales Para ya volverte a mirar No se niegan en lugares No se niegan en lugares Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Para que el tiempo y la distancia No lo lleven de polvo y olvido Y al final Con dos besitos Que te debo y soy riquita en oído Te diré Y aunque te vayas Te mirás siempre dentro de mí Sin mirar y mis credencias de fieles Sin mirar y mis credencias de fieles No tuvimos amor y deber de ver Un alzón Pero son convencionales Y en mirar y que no somos iguales No se niegan en lugares instantales Para que el tiempo y el tiempo No se niegan en lugares No se niegan en lugares No se niegan en lugares